Un delito que casi nadie denuncia por miedo. La extorsión en México, además de que va evolucionando sus técnicas, representa un grave daño al patrimonio de las personas, pues mansilla la libertad y refleja un precario estado de derecho, ya que las autoridades no garantizan la seguridad de los habitantes de todos los estados del país y su patrimonio en detrimento del desarrollo económico y social. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en un año se cometen cerca de 830.000 delitos de este tipo, de los cuales 67.000 son por cobro de piso. Conforme a estas cifras, 2.200 casos de extorsión se cometen al día a nivel nacional. Sin embargo, solo 3 de cada 100 extorsiones son denunciadas. ¿Pero por qué? Porque las víctimas son amenazadas y no tienen la confianza hacia las autoridades, pues existe la duda de si están o no coludidas con los criminales. Es momento de que las autoridades pongan la máxima atención a esta peste que afecta a la economía, seguridad y paz de millones de ciudadanos. Los mexicanos debemos perder el miedo y buscar la justicia para todos. Soy Cintia López. Yo influyo.